Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados de hoy Con nosotros Rubén Tamboleo, la primera vez que está aquí en Distrito Televisión en el mundo al rojo Pero hay que decir que él empezó en los orígenes, cuando hacíamos el programa Que era de radio y televisión, en Radio Internacional, ¿se acuerda usted? Así es, hombre, como para olvidarlo, como para olvidarlo Y con los éxitos de los libros también, enhorabuena siempre Bueno, bienvenido de nuevo al mundo al rojo Muchísimas gracias Que siempre ha sido su casa Y con nosotros también, amigos, está nuestro querido Juan Pablo Polvorinos ¿Qué tal? Buenas noches El mago de las ondas Bueno, tampoco tanto, pero bueno Ese señor que todos los días, de lunes a viernes, de dos a tres Nos cuentan lo que otros no quieren contar, ¿no? Bueno, al menos lo intentamos, todos los días, si es verdad Hay tantas cosas que contar y están pasando tantísimas, tantísimas Que muchas veces incluso nos quedamos sin tiempo Pero bueno, el trabajo es intentar hacer una labor informativa Que desde luego yo creo que es interesante aportar algunas de las cosas que otros no cuentan Si es verdad Pues amigos, aquí les vamos a contar lo que otros callan Como siempre Y para hablar de cosas que otros callan Pues tenemos que conectar con nuestro querido Carlos Cuesta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas, muy bien ¿Qué tal todos? Carlos, vamos a empezar con esta noticia Que habla de My Friend Weber Que ha dicho a la Comisión Europea Que tiene que sacar tarjeta ya a Sánchez Para evitar un desastre económico en España Carlos, Europa ya tiene miedo a Sánchez Después de haberle dado casi carta blanca durante estos cuatro años Y haber endudado a Sánchez casi en 400.000 millones más a España Y ahora están viendo ya las orejas al lobo ¿No tenía que haber entendido antes Europa y no haberle dejado a Sátra para hacer esto? Eso te iba a decir Al final, vamos a ver, ¿le tiene miedo a Sánchez? Sí, le tiene miedo Europa es una entidad miedosa por definición Pues también Con lo cual yo la capacidad de reacción o de actuación que tenga Europa La veo pequeña De hecho, estamos presenciando un momento en el cual vemos un nuevo red de Europa España no está vendiendo en mercado La inmensa mayoría de la deuda que está en estos momentos emitiendo Y que está colocando, de la deuda soberana La está comprando el Banco Centro Europeo El tapering, es decir, el fin a esa historia de yo te compro todo Porque no te lo compro el mercado Tenía que llegar este junio Bueno, pues ya tenemos avisos de que es muy probable Que se vuelvan a redulcificar las reglas Y que pese a que no se compra Los controles de déficit No vayan a ser los que tendrían que ser precisamente Para que tú no generas esa deuda Entonces, claro, la pregunta es obvia El Banco Centro Europeo no te la compra Pero tú sigues emitiendo Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Más pago de intereses ¿Y quién va a pagar esos pagos de intereses? Nosotros vía impuestos Oiga, pues enhorabuena por la solución No lo digo con toda la ironía Yo tengo la sensación de que Europa al final En este tipo de cuestiones Actúa tarde, actúa débil Y actúa mal Y si no, pues para muestra un montón De lo que ocurrió con Grecia Todo el mundo sabía que Grecia Estaba falseando las estadísticas ¿Y qué hicieron? Pues no hicieron absolutamente nada No hicieron absolutamente nada Hasta que el desastre ya fue sideral Carlos, vamos a cambiar de tema Y esto relacionado con las elecciones andaluzas Dice la siguiente noticia Los varones traman la revuelta contra Sánchez Dice, dentro del Partido Socialista Han empezado ya los movimientos preventivos Ante el negro resultado Que esperan cosechar En las elecciones andaluzas Del próximo 19 de junio Moncloa, Ferraz Y las estructuras territoriales Coinciden en que se enfrentan A una campaña en la que Prácticamente lo tienen ya todo perdido Por lo que los esfuerzos Han empezado a dirigirse A contener los efectos del batacazo Por parte de Moncloa Para preservar su estabilidad En la medida de lo posible Y los dirigentes territoriales Para proteger Del desgaste de las siglas nacionales Y del gobierno de coalición Para así salvar A la vez los cargos Que ocupan En la autonomía Y en los ayuntamientos Oficialmente Nadie levantará la voz En plena campaña electoral Porque se ha tachado De desleal Pero Moncloa sabe Mejor que nadie Que en alguna de sus principales varonías Han empezado a tramar La revuelta post electoral Quieren un cambio de rumbo En la estrategia del partido Que les permita contener Los daños En las elecciones autonómicas Y municipales De mayo de 2003 De 2023, perdón Carlos Estamos hablando De que Castilla-La Mancha De que Valencia De que Aragón Están viendo ya Las orejas al lobo Hace unos meses Digamos un posible gobierno Vos, PP Era imposible En estas comunidades Y ya las encuestas Por ejemplo En Castilla-La Mancha Le están dando Unos resultados claros A un posible gobierno De coalición Y en Valencia Están casi a la par Con la izquierda ¿Qué va a pasar Si Moreno Llega a los 50 escaños En Andalucía? ¿Esto puede ser Un efecto rebote Que afecta Todo el resto de España? Sí, yo creo que sí De hecho Yo estoy convencido Que ese efecto rebote Comenzó el 4M En Madrid Y a partir de ahí Y si no además Analicemos la evolución electoral Tanto en sondeos Como en urnas De lo que ha tenido El Partido Socialista Y no ha dejado de caer Desde el inicio Ahora, dicho eso Yo de la revuelta Los varones socialistas Me fío entre nada Y cero Yo sinceramente Llevo viendo Unas tragaderas enormes Mientras le hablan A la población Y estoy pensando Por ejemplo En el más significado De todo este tipo De cuestiones Emiliano García Paje Yo no aguantaré El indulto Indulto que te crió A los golpistas Y se la traga Yo no aguantaré Que haya corte De cabezas En el CNI Por investigar A quien había Que investigar Corte de cabezas En el CNI Y se la traga Yo no aguantaré Que se ponga en duda La educación en español En ningún rincón de España Se salta la norma No pasa absolutamente nada Yo no aguantaré Que se dé más dinero En la inversión Territorializada a Cataluña Se le da más dinero A Cataluña Yo estoy ya De Emiliano García Paje Y sus avisos Un poquito cansado Yo sinceramente Creo que aquí Como siempre ha ocurrido En los partidos La famosa lanzada grande La darán cuando El muerto ya esté muerto Es decir Pedro Sánchez Posiblemente Termine de destrozar El Partido Socialista Se ha convertido En un partido Que ni es socialista Ni es obrero Ni es español Desde luego la última Lo es menos Que ninguna de las otras Es comunista De obrero no tiene nada Ahí no trabaja Ni el que mueve la manteca Y de español Que queréis que os diga Y a partir de ahí Que cuando se lo Cuando van a lanzar Un ataque En ningún momento Lanzarán un ataque Cuando el ataque Sea el de las urnas Y el de la población Que destrona a este señor Porque no es sacarlo De Moncloa Este señor es destronarlo Carlos estamos en elecciones En Andalucía Hay una campaña electoral Hay un candidato Que se llama El señor Espadas Y como este señor Puede tener cara De hablar Contra el PP De corrupción Etc Etc Cuando Amigos Vamos a verlo Cuando su mujer Pues Se comportó Se comportó De la forma Que se comportó En esa comisión Y está imputada Precisamente Por obtener Un cargo Que no tenía Que haber obtenido Vamos a ver el vídeo Y a continuación Lo Lo debatimos El trabajo diario No lo puede describir O no lo quiere describir No, no Mire al socialista Míreme a mí Que soy la que La que le estoy preguntando ¿Usted me puede describir En qué consiste Su trabajo Cuando se sentaba Delante del ordenador? Bueno Yo cuando voy A mi trabajo Me siento en mi ordenador Veo mi correo electrónico Y voy haciendo El trabajo Que tengo Que ir haciendo Dependiendo del proyecto En el que estoy asignada En ese momento ¿Pero el proyecto Qué quiere decir? Es que no lo entiendo Yo no Yo nunca he estado trabajando De orientador a la laboral Me gustaría saber Qué es el proyecto O cuáles son los proyectos En qué consisten De qué manera Trabajaba usted No sé No sé cómo explicarlo ya Usted me puede decir Mire, pues sí Yo me sentaba Y Ayudaba a los andaluces En No sé No sé Es que no tengo ni idea En qué En qué consistía su trabajo Porque tampoco lo explica Me gustaría saberlo Simplemente Es que como tenemos La idea De que los trabajadores De la FAF Trabajaban de aquella manera Me gustaría saber En qué consistía su trabajo No voy a permitir Que me falta el respeto No, yo no le estoy faltando El respeto Esto es público y notorio Esto no es Vamos, que si usted quiere Que le diga más Usted cuando ha dicho Que no sabe Por qué ha venido aquí Pues Es que hay muchas dudas No voy a contestar Hay muchas dudas Sobre su trabajo concreto No va a contestar Vale ¿Qué programa Manejaba ¿Qué programa informático Manejaba usted? Yo no Eh Bueno, pues como cualquier Trabajador Utilizaba el ordenador Para Sistema operativo Todo Verá El humor perfecto El humor perfecto Carlos, hay que recordar Que esta señora Estaba trabajando La FAFE Entró de la forma Que entró La FAFE Era un organismo Que dependía De la Junta Andalucía Esa es La mujer Del candidato Del Partido Socialista Señor Espadas Sí, bueno Juan Espadas Está diciendo Que no está imputada Y es verdad Que todavía No se ha comunicado Su diligencia También es verdad Que ha sido citada En condición de investigada Eso En toda tierra de garbanzos Cada uno que lo llame Como quiera Investigado Es imputado Pero bueno Haya él Con su historia La cuestión es que está Entre los 84 Que están siendo Investigados Por un enchufe En FAFE Decías tú Jesús Ángel Y decías que trabajaba En FAFE Lo de trabajar Está ya más en duda Lo de estar ahí enchufada Está mucho menos en duda Yo De verdad que es una cosa Maravillosa Lo del Partido Socialista Lo de estos socialistas Comunistas Comunistas socialistas Es una cosa maravillosa Están hablando de corrupción Cuando tienen ahí un caso El caso R Oye Este señor ha sido consejero Allí Este señor ha sido Uno de los máximos mandos Del Partido Socialista En Sevilla Digo yo que algo tendría que ver En los planteamientos generales Del Partido Socialista Andaluz Y han tenido un caso De 682 millones de euros De corrupción Que algunos de los capítulos Acabaron directamente En prostíbulos Utilizando tarjetas Y gastándose el dinero En coca Y en prostitutas Y estos señores Tienen las santas narices De hablar de corrupción De los demás Es más Sacan pecho Y te hablan Y te dicen No es que ustedes En el Partido Popular Gürtel Majadaonda Gürtel Para arriba Oiga Se lo voy a repetir 682 millones de euros Le parece poca la cifra Pues no se preocupe Porque las piezas individuales De esos mismos casos Van a elevarlo Según el equipo jurídico Del Partido Popular Por encima de los mil millones Así que si le parecía poco Los 682 Que sepa que siguen abiertas Infinidad de piezas Individuales Porque esa era la causa política En casos individuales En los cuales Según esos equipos jurídicos Se dispararía por encima De los mil millones La corrupción Les parece poco Y una parte importante De ella Retornaba En forma de financiación De una casa del pueblo De una sede De gastos electorales Hombre Ya está bien Ya está bien Nadie ha defendido Nunca jamás Los casos de corrupción De otros partidos Y yo creo que todos Hemos sido absolutamente Estrictos y duros Cuando ha habido corrupción Del Partido Popular De PNV Bueno Todos Con la de Convergencia o no Ya te digo yo que no Y todos con la de PNV También te digo yo que no Porque ahí se empezaban A callar las bocas Ahora ¿Y cuándo le toca El Partido Socialista? Ahora es que el Partido Socialista Ha tenido condenas Por casos que se parecen Mucho a corrupción En Aragón con el caso Plaza Con los asuntos de Río Pedre En Asturias En Extremadura Tuvieron directamente Inhabilitada A una de sus presidentas Por un caso de prevaricación Es que han tenido Infinidad de casos Es que tienen casos abiertos En estos momentos En Cataluña Es que el hermano De Chimo Puig Ha recibido más de un millón De euros Y la causa está judicializada Es que sus propios socios Oiga Mónica Oltra Que en estos momentos Tiene a la Fiscalía Pidiendo la imputación Por haber hecho la vista gorda Y no haber activado Los controles Mientras se producía Un abuso a una menor Y ese abuso Era de su marido De su entonces marido Y estos señores Hablan de corrupción Y eso sí El uno es corrupto Y el otro es la extrema derecha Cuestión que también se inventan Y se quedan tan anchos Resultado Solamente puedes coger Al de los 682 millones de euros De corrupción Con ampliación Más que probable Hasta los mil millones Y se quedan tan anchos Jesús Ángel Y ya Carlos Quiero ponerte un último vídeo Te voy a poner Como a Felipe II Para que contestes Precisamente el vídeo De Cortés De vos A un candidato Del Partido Socialista Vamos a verlo Y al miembro del Partido Socialista Me gustaría Por alusiones Y por insultos también Me gustaría hacerle una pregunta Porque habla de Bueno De su programa electoral Pues a mí Me sorprende Su programa electoral Porque yo pensaba Que el programa electoral Del Partido Socialista En Andalucía No iba a ser más Que un calendario Cierto Diciendo Dónde Cómo Y cuándo Ustedes Iban a devolver Todo el dinero Que han robado Bueno Yo no voy a entrar En ese tipo De descalificaciones Bueno Ahí lo tiene No va a entrar En ningún Ese tipo De descalificaciones Decirle Que devuelvan El dinero Que han robado Es descalificarle Mira Aquí Aquí hay una cosa Que yo creo Que la gente Le tiene que poner Nombres y apellidos Había una serie De personas Que ya han sido Condenados Chávez Y Greñán Los dos ¿Tuvieron la máxima Representación Del Partido Socialista En Andalucía? Sí En la presidencia De Andalucía Sí Y en el Partido Socialista Nacional ¿Vale? Pero ahí no acabó la cosa Cuadros enteros Y una federación entera Llegó a estar manchada Con un caso Y repito Que es posible Que acabe llegando Con las piezas individuales Hasta los mil millones Pero hay una persona Que en estos momentos Allí fue consejera Consejera de Hacienda Pero en estos momentos Es ministra de Hacienda Se llama María Jesús Montero Y esta persona Tenía la obligación Por la legislación vigente De reclamar La devolución De los 682 millones de euros Creo que no hace falta Que explique Si hizo o no hizo La reclamación ¿Verdad? Yo creo que todo el mundo Se lo voy a imaginar Porque no los reclamó Es decir Cuidado con esta historia Porque los unos Cometieron el acto De corrupción Y alguien cometió El acto de no reclamar La devolución Y la pregunta sigue Y la pregunta sigue muy en pie ¿Qué relación tenía El Partido Socialista Con muchas de esas empresas Para no haberle reclamado El dinero? ¿Dónde acabó el dinero Para no haber sido Reclamado el dinero? Porque digo yo Que estos hombres Que son tan anti-empresa Y tan anti-todo lo privado Y tan anti-los ricos Malvados y tal Si de veras Eran empresas Las que lo recibían Y de veras Acabó En los resultados En la cuenta de resultados De las empresas Lo hubiesen pedido ¿Verdad? La devolución ¿Por qué no han pedido La devolución? ¿Dónde acabó ese dinero? Y a esa pregunta Tiene que responder La ministra actual de Hacienda Del gobierno De Pedro Sánchez Llamada María Jesús Montero Entonces vamos a dejarnos Ya de historias Si alguien se cree Que la historia de corrupción Que comenzó con los seres Ha terminado Es que no se ha leído Lo que está pasando ahora Carlos Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo Rojo Te vemos mañana A las 22 horas En tu programa Con España Acuestas Aquí en Distrito Televisión Adelanta algo A los telespectadores Bueno pues vamos a hablar Mucho 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 De las repercusiones Del tema de Argelia Y vamos a contar La intrahistoria Del tema de Argelia Porque el tema de Argelia No es casual No es que Argelia De la noche a la mañana Se haya vuelto loco No Es que estamos pagando Los desastres ocasionados Por Pedro Sánchez Y nos van a salir muy caros Que sus ángeles Pues no se lo pueden perder Amigos Mañana a las 22 horas Carlos Cuesta Va a contaros A todos ustedes Lo que está pasando A la verdad De lo que está pasando En Argelia Un fuerte abrazo Carlos Cuídate mucho Un abrazo a todos Y bueno Aquí tenemos a nuestros Invitados Ya deseosos No sé por qué tema Quieres empezar Juan Pablo Pues por el que más le guste Al señor director El que más le gusta Porque hay tantas cosas Que comentar Yo creo que por el primero El bofetón de Europa Que ve ya Que haberle dado Tanto dinero a Sánchez Ha sido un error Y eso puede poner En peligro La estabilidad De la economía europea Y por supuesto La española Que en breve Hablábamos antes Antes de empezar El programa Pues la que viene Los nubarrones que vienen Pueden significar No recortes Sino pérdidas Grandes Por ejemplo A los pensionistas En los sueldos Etc Porque ya se está viendo Lo que va a venir Claro Vamos a ver En realidad El Banco Central Europeo De lo que se está dando cuenta No es solamente De que haya puesto Mucho dinero muy barato En manos de Pedro Sánchez Se está dando cuenta Del error Que ha podido cometer Poniendo dinero muy barato En manos De muchos de los socios europeos Que únicamente tenían La posibilidad De que el Banco Central Europeo Fuera quien Les comprase Deuda barata Tiene un problema España A partir de ahora Porque el Banco Central Europeo Ha anunciado esta misma semana Que va a aumentar Los tipos de interés Un cuarto de punto Ha dicho que si la inflación Continúa estando muy alta En el mes de septiembre Va a volver a hacer Lo mismo De manera que Vamos a empezar a sufrir mucho Nosotros Los ciudadanos Por supuesto también Porque cuando el Banco Central Europeo Coge Y te sube Los tipos de interés Evidentemente Todo esto se transmite Tarde o temprano Yo creo que va a ser Un poco más temprano Que tarde A la economía doméstica Que ya está lo suficientemente dañada Y va a llegar un momento En el que España Y ojo España tiene un serio problema De deuda No porque tenga Un 117% Del Producto Interior Bruto Comprometido Es decir De todo lo que trabaja En un año Va a tener que Vamos Es que todo lo que produce España En un año Lo debe En un año Más un 17% más Que podemos decir Que es el primer mes y pico más O sea en 13 meses Todo lo que produce España Lo tiene que Es justo lo que debe De manera que Tiene un problema España Sobre todo porque En solamente dos meses Se ha duplicado El tipo de interés nominal Al cual España puede colocar su deuda Cuando España sale los jueves Y los martes A colocar su deuda Al extranjero Cada vez le cuesta más dinero Cada vez es más cara Y cada vez Esos tipos de interés Hay que pagarlos ¿Cuánto paga España Anualmente A través de intereses Como consecuencia de la deuda? 30.000 millones de euros Ese es un dinero Que no es que no tengamos Porque no lo tenemos Es un dinero Que vendría muy bien Para muchísimas otras cosas Pero como en España Lo que se han dedicado Los políticos Es aumentar el nivel de gasto Sin recortar gasto superfluo Pues entonces lo que tenemos Es un serio problema Va a reflejarse En los próximos meses En la economía española Y lo más importante Vamos a ver Qué pasa con las pensiones Yo insisto mucho en esto Porque creo que Es la piedra fundamental En la cual se va Pedro Sánchez Se va a dar de bruces Y en los próximos meses Vamos a ver Qué pasa con las pensiones En España Porque las pensiones En España Se están pagando Emitiendo deuda pública Y eso es insostenible La hucha de las pensiones Tiene un déficit De 70.000 millones de euros Y evidentemente Eso hay que recortarlo Por algún lado El gobierno piensa Que haciéndolo O recortarlo Haciéndonos a los trabajadores Trabajar muchísimo más O midiendo En la cotización O haciendo el cálculo Total de la pensión Con los 25 últimos años De vida Se va a solucionar Pero es que el problema Es mucho más profundo El problema es estructural Y vamos a ver Qué es lo que pasa En el futuro Porque eso sí Puede colocar a Pedro Sánchez Ante la Indefectible situación De tener que convocar Unas elecciones De manera que sí Efectivamente España tiene un serio Problema económico Que a partir de ahora Puede acrecentarse muchísimo Señor Tomboleo El señor Polovinos Ha dado la clave Estamos hablando De unas elecciones Andaluzas Que puede ser El principio del fin Ya fue la de la Comunidad de Madrid Yo creo que fue El punto de salida Pero además Esas elecciones andaluzas Que puede ser Un efecto Pues rebote En el resto De las comunidades autónomas Se puede unir Al tema económico Que las previsiones Que vienen Para este verano Y para después del verano Son terroríficas En todos los sentidos Incluso Bueno Yo iba a decir una cosa Pero me voy a callar Para no dar preocupación Que no hemos hablado Tan bien antes ¿Cómo ve usted A este gobierno? ¿Va a ser capaz De aguantar Con una caída libre En las encuestas Con una economía Que está en caída libre También? Bueno Pues echando precisamente La vista atrás Las cosas que decíamos En la radio Hace cuatro años Y con gente Que nos decía Como mínimo Exagerados Y algunas Otras cosas feas A mí me hubiera gustado Por nuestra nación Que nos hubiéramos equivocado En algunos de nuestros pronósticos Y nuestras proyecciones Pero Por mala suerte Pues al final Hemos acertado bastante Y la pregunta Que tengo yo ahora Es que no sé Si hemos tocado fondo Y no sé exactamente Cuando vamos a tocar fondo Como nación Con todo lo que estamos viviendo Además Con Argelia Con nuestra mala relación Con nuestros países hermanos De América Y con nuestra integridad Con toda una serie de cosas Y por supuesto En toda nuestra organización económica Es que el tema De gasto superfluo ¿Cuánto es ya el gasto superfluo? Es que no estamos hablando De migajas O de bueno Nos hemos equivocado Y en un presupuesto De 100.000 Le voy a hacer una pregunta ¿Usted cree que hay que reducir Funcionarios públicos? ¿Cree que hay que reducir La administración Tanto territoriales Hacer una administración Verdadmente eficaz Que sirva al ciudadano Y no sirva a los políticos? Pues Si no se trata de reducir Es que se trata de modernizar Y de adaptar Y eso en gran medida Ya se ha hecho Se ha hecho por ejemplo Con la Tesorería General De la Seguridad Social En la que Esto lo soñábamos Y en plan positivo No siempre Con negatividad Hace 10 años Que se pudiera Modernizar la administración Pública En la que una parte Era digitalización Bueno pues La Tesorería General De la Seguridad Social Ahora nos obliga Muy mayoritariamente A hacer trámites electrónicos Por ejemplo Y eso sin embargo No se ha traducido En que haya una mejora De que paguemos menos Sino que pagamos más Concretamente A través de las cuotas De la Seguridad Social Y si buscamos Y tenemos otros ejemplos más Pues eso lo podemos ver En toda otra serie De cuestiones De nuestra economía Y de nuestra administración española Entonces Ese es el problema Que pese a que En algunas cosas Que sí que hemos podido mejorar Y todo aquello Que se podía usar para mejorar Pues en vez de usarlo Para mejorar Se ha ido a aumentar El gasto superfluo A no hacer buenas previsiones Y al gasto De la partidocracia Y de una serie de cosas Habría que haber reducido Burócratas Porque ahora mismo Con la digitalización Pues hay trámites Que es que nos los han cargado A los españoles Es que nos fuerzan A que nosotros Hagamos altas y bajas Hace unos meses Pedía ir físicamente A que me atendieran Con una serie de dudas Y me dijeron que no Que lo tenía que hacer Por internet O por teléfono Esto es una novedad Desde hace unos pocos años Y sin embargo Pagamos mucho más Entonces ¿Cómo puede ser Que los españoles Estemos pagando mucho más Y tengamos en lo que recibimos Menos servicios Y peores servicios Y mayor lentitud Y demás Pues esto A algún sitio Estará yendo el dinero Además de por supuesto A aumentar la deuda Y a pagar amiguetes Y contratos Tipo como esta señora Que acabamos de ver Es que esto es exagerado Y de Andalucía Pues es el miedo Que yo tengo En el que Y esa es la gran pregunta Os lanzo la pregunta Vamos a ver un cambio De verdad en Andalucía Hemos visto un cambio De verdad En estos tres años En Andalucía ¿Usted cree que no ha habido Un cambio de verdad? ¿Qué ha pasado con Canal Sur? ¿Qué ha pasado con la Con la administración paralela? No sé qué ha pasado Compuente o no Lo que ha pasado con Canal Sur Es que han cambiado Desde un lado Hacia el otro Un poquito Y ya está Hay un CIS andaluz Que es una cosa impresionante Es que imaginémonos Por ejemplo Que en Madrid Tuviéramos una especie de CIS Para nosotros Para los madrileños Que es el centro en Andalucía Que tuviéramos Que se hubiera mantenido El consejo consultivo Que se mantenieran Los privilegios Para los expresidentes Que en Andalucía No lo tienen tanto Claro Porque las han Griñán y Chávez ¿A dónde han ido? Pues ahí Ellos dos No lo pueden tener De esa manera Y a Susana Díaz Le han dado el privilegio De otra forma Pero al final Hay toda una serie De estructura De enorme estructura Enorme Enorme estructura Que yo no he visto Yo no he visto ahí Especialmente Ningún cambio O sea ¿Dónde están los cambios? Canal Sur Pues se han cambiado Le dan ahora más protagonismo A Juanma Moreno En vez de dárselo A Susana Díaz Pero Pues el gasto Sigue siendo enorme Toda la administración Paralela Y hay una cosa En Andalucía Que a mí me dijo Pepe Borrell En una cena Y no sé En qué medida Ha cambiado esto Y él reconocía Pero claro En la cena Eran más los postres Yo creo Y claro Pues ahí Era cuando me decía En Andalucía No se No se puede separar O no se sabe Cómo separar La administración Del partido Y eso es una realidad Y hay mucha gente Que se ha quedado Señor Pueblo ¿Usted cree que en Andalucía No ha habido ningún cambio? No ha habido un cambio real Como él dice Que más o menos Se ha hecho Un pequeño maquillaje Y más o menos Todo está en su sitio Las políticas De ideología de género Los chiringuitos Feministas Etc Vamos a ver Hay muchas cosas En Andalucía Que no se han hecho Con arreglo A lo que Por ejemplo El votante De más Más tradicional Más conservador Podía esperar Yo desde luego Cuando hace Tres años Juanma Moreno Ganó las elecciones Y conformó Un gobierno Con ciudadanos Gracias Por supuesto A los Escaños de Vox Yo tenía claro Que había muchas cosas Que no iban a cambiar Sustancialmente Pero sí que ha habido Cosas que han cambiado Los datos macroeconómicos De Andalucía Sí que es verdad Que se han dado la vuelta Es verdad Que es una región Más prospera Que hace tres años Que hace tres años Es verdad Que se han hecho Unos presupuestos Mucho más serios Que hace tres años Pero también es verdad Que hay otras cosas Que permanecen Yo lo que Siempre pensé Es que Juanma Moreno Tenía que ir Con relativo cuidado A la hora de hacer Cambios en Andalucía ¿A qué me estoy refiriendo? Si tú entras En una administración En la que han gobernado 40 años los socialistas Y empiezas a hacer Cambios radicales Como la eliminación Sistemática Y radical De una administración Paralela Estás dejando A mucha gente En la estacada Ojo No nos olvidemos De que hay mucha gente En Andalucía Estoy de acuerdo Pero un momento Concluyo Concluyo Hay mucha gente En Andalucía Que ha votado Partido socialista Hay mucha gente En Andalucía Que ha vivido De esa telaraña Andaluza Que ha conseguido Urdir el partido Que se vio tejer El partido socialista Después de 40 años Si tú coges eso Y te lo cargas De un plumazo Y coges y pones orden Rápidamente En la administración Que yo estoy de acuerdo En que se debería haber hecho Probablemente Las próximas elecciones No las ganes Yo creo que el proyecto Del partido popular El proyecto de la derecha En Andalucía Es un proyecto Más a largo plazo Es un proyecto De ir poco a poco Limando Limando las cosas No, porque al final Hay mucha gente En Andalucía Al final hay mucha gente En Andalucía Que se está dando cuenta De que su vida Es mejor con la derecha Pero no puedes coger Y cortar por lo sano Directamente Sino que tienes que Demostrar a la gente Que se pueden hacer cosas Poco a poco Pero yo sé que es muy fácil Decir Bueno, es que en Andalucía Sobran funcionarios Te quitas de medio A 200.000 Y entonces tienes A 600.000 personas En la calle Y eso no es sencillo Gestionarlo desde el punto de vista Político Pensemos en Cómo se gestionan Las cosas Y el cambio Y el modelo Que quiere la derecha Yo creo que La situación va a cambiar Si entra a gobernar El Partido Popular Con Vox Y ese cambio Será más acelerado Bastante más acelerado Pero insisto Se han hecho cosas En Andalucía Ahora bien El Partido Socialista La izquierda La trampa La trampa de la corrupción Yo sé que esto En política Es muy complicado Pero eso es lo que Sacó al Partido Popular Del gobierno de España Y ese es el gran error Que se ha cometido Son los cuatro grandes errores Del gobierno de derechas Al frente del cual Estuvo Mariano Rajoy En España Y son algunas de las cosas Que tiene que empezar La derecha a hacer ¿A través de qué? A través de La ideología A través de la pedagogía Explicándole a la gente Que no se puede gastar Lo que no se tiene Y yo creo que ese es un cambio Que ha comenzado en Andalucía Pero no se puede hacer De la noche a la mañana Entonces yo creo Que es un cambio Muchísimo más pausado Y tranquilo Y muchísimo más Tenue De lo que inicialmente Cabría esperar Pues de la noche a la mañana No, han sido tres años y medio Y yo he visto algunos ejemplos Los ha emitido el Duopolio Es muy difícil de ver Pero han mandado periodistas A denunciar Es que hay 33 asociaciones 36 asociaciones Que dicen que esto es muy grave Y que Vox es un peligro Y había 15 personas Entonces esas asociaciones ¿Con qué se han mantenido? Con presupuesto de la Junta Con presupuesto de ayuntamientos Como el de Sevilla Esas asociaciones No deberían tener No deberían haberse ido Manteniendo La FAFE Esa señora La que hemos visto La FAFE La que hemos visto La FAFE La mujer de Juan Espadas Que es el candidato Del Partido Socialista En Andalucía En estas elecciones Esa señora Continúa trabajando Continúa trabajando En la Consejería de Empleo A esa señora No la han quitado de en medio Es una vergüenza A mí me lo parece Pero insisto en que El cambio tiene que ser más tranquilo En los primeros cuatro años Son para sentarse A hacer políticas Que la gente considere útiles Y los cuatro siguientes Iban a ser más acelerados Si gobierna Vox Porque gobernará Yo creo Que es lo más lógico Lo que dicen todas las encuestas Que Vox entre Y ese cambio será más acelerado Ahora eso sí Hay que esperar A ver Luego las urnas te dan sorpresas Sorpresas te dan las urnas Pues amigos Estamos escuchando A nuestros A ver Si nos pincha Compañero Ay Ya me han pinchado Ya podemos seguir Estamos aquí hablando Escuchando a nuestros invitados Y vamos a cambiar radicalmente de tema Porque ustedes Estarán preparando mejor Un viaje a París La ciudad del amor Pero después de lo que pasó En la final de la Copa Europa Pues mucha gente Se está preguntando ¿Qué pasa en París? ¿Qué pasa? Esto de la inclusión El multiculturalismo Está teniendo éxito en París Y está haciendo de París Una ciudad Hermosa La ciudad de las luces Vamos a ver Cómo está París Amigos Pues si están preparando Algún tipo de viaje Yo les voy a preparar Un catálogo De viajes Para que se lo piensen Ven cómo está París Que se va a dar Pues si se están pensando en ir a París, miren ustedes cómo está degradada esa ciudad, porque la situación en Francia es ya muy lamentable, no en Francia, sino en Europa en general. Vean ustedes cómo intentan robar los equipajes en un autobús. Pues ahí amigos vemos algo ya muy constante. La policía no puede entrar en determinadas zonas, no de París, sino de Europa. Miren la siguiente noticia que dice que ha caído Suecia, Estocolmo, la primera capital europea donde se impone la Asaria. Suecia está siendo desestabilizada por la inmigración masiva y sin control, sobre todo de ciudadanos musulmanes. La policía pide ayuda y solo es cuestión de tiempo para que el país necesite una intervención de sus fuerzas militares para evitar una catástrofe humanitaria. Un informe del gobierno sueco que recoge el diario Sarp Aguasat concluye que el número de áreas denominadas zonas de alta peligrosidad por la aplicación de la Asaria abiertamente en Estocolmo creció de 62 en 2021 sobre las 55 censadas en el año anterior. El aumento no solo incluye el número en cantidad, sino también el tamaño geográfico de dichas áreas. Dan Ellison, comisionado de la Policía Nacional de Suecia, habló esta semana en la Televisión Nacional y pidió colaboración. ¡Ayúdennos! Dijo advirtiendo que las fuerzas policiales del país ya no pueden ingresar en dichas áreas para sostener la ley y por lo tanto considera pedir apoyo a otros poderes del Estado. Un experto en investigación sobre países desestabilizados y ganador en 2011 de la Orden de la Medalla de los Serafines de Suecia, Johan Patrick, quien ha trabajado con organismos supernacionales como Naciones Unidas y varias ONGs europeas en materia de inmigración y refugiados, advirtió por carta a la Comisión de Seguridad Migratoria de la Unión Europea sobre la gravedad de la situación de Suecia. Me temo que es el final de la Suecia organizada, decente e igualitaria, que hemos conocido hasta ahora. Personalmente no me sorprendería si se produjera un conflicto en forma de guerra civil. En algunos lugares del país la guerra civil probablemente ya ha comenzado, aunque la coalición de gobierno no parece haberse enterado. Escribió este señor, amigos. Y bueno, podía estar aquí leyéndoles y leyéndoles y leyéndoles, pero la Suecia, esa Suecia que siempre nos la pondrían como ejemplo, ese Estado de bienestar, pues ha caído en la trampa, en la trampa y se ha pasado, se ha pasado de desfrenada y ahora pues tiene un serio problema, Francia tiene un serio problema, España todavía no tiene tanto, pero lo tiene sobre todo en Cataluña y esto va a más a más. Y mientras tanto, nuestros políticos que nos dicen, primero los medios de comunicación que no hablemos de esto. Eso para empezar, porque con todo esto hay que taparlo, no sea que moleste. Y segundo, amigos, pues que no se están tomando medidas y cuando veas las barbas de tu vecino quemar, por las tuyas a remojar. Señor Polvorino. Vamos a ver, hay mucha gente que dice que celebrar la final de la Champions League en París, en el estadio de Saint-Denis, fue un error. Yo considero que ha sido extremadamente útil. No solamente porque la ganase el Real Madrid, que creo que también, sino porque... Eso principalmente. Principalmente porque la ganó el Real Madrid. Ahora, todo el mundo que viajó allí, todo el mundo que tuvo que desplazarse hasta este distrito de París-Saint-Denis, se dio cuenta exactamente de los peligros que entraña tener que acudir o tener que asistir a un lugar donde directamente la policía tiene dificultades para entrar y donde muchas veces no impera la ley. Yo considero que fue muy útil porque se vio lo que sucede, porque el mundo vio las dificultades que tuvieron muchas de las personas que estaban allí para mantener su seguridad, porque se violaron las dificultades que tienen los equipos de seguridad, la policía francesa, la policía de París, para mantener la integridad física de muchas de las personas que allí estaban, para impedir que las personas sentarse en el estadio, para impedir que hubiera robos, para impedir que hubiera tracos y para impedir que hubiera personas que fueran directamente saqueadas. Yo considero que es muy útil porque abrió los ojos a una parte del mundo. París es una ciudad muy grande y hay lugares donde directamente ni puede entrar la policía. No es que no pueda, es que no debe hacerlo si quieren no jugarse el pellejo, porque allí directamente no se puede entrar. Entonces, el multiculturalismo está muy bien, pero está peor cuando tienes que vivirlo, cuando tienes que convivir con él. Muy bien como que... No, no, está muy bien como por ejemplo el concepto de la hispanidad, o sea, esa unión de culturas que hizo España en Hispanoamérica. El multiculturalismo dice la izquierda, o dice una parte de la izquierda que está muy bien, que es fenomenal, que es enriquecedor, etc. Hay que vivirlo. A mí me gustaría invitar a muchas de las personas que defienden esto, que son políticos que viven en barrios acomodados de Madrid, o en algunas de las localidades o ciudades más ricas de la Comunidad de Madrid, o de otros lugares de España, viviendo en un bloque con personas que no comparten su cultura, que es una cultura diferente, distinta, hasta que convives con el multiculturalismo, pues entonces te das cuenta de que hay problemas, y que no son lo mismo todas las culturas. ¿Cómo va a ser lo mismo un señor que vive en Albacete a un señor que vive en estos barrios de París? No tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver la cultura islámica con la cultura china, ni la cultura china, con la cultura europea, ni la cultura europea, incluso con la cultura, pues yo que sé, del centro de los Estados Unidos. Son formas distintas de ver la vida, y todos tendemos a estar con personas que más o menos comparten una forma de ver la vida, y de entender, pues la existencia. De manera que, yo insisto, el multiculturalismo estará muy bien, pero las personas que defienden esto, que vayan a vivirlo, porque no saben exactamente lo que es, y es un serio problema. No van a ir, no van a ir, ni quieren ir, van a elevar incluso más alto sus rejas, y van a hacer ese tipo de cosas. Yo aquí niego la mayor, porque no se vio, o se vio muy poco. O sea, que hay toda una serie de medios de comunicación que ya tenían la coartada preparada, y si no la tenían de todo preparada, la fabricaron muy rápidamente. Ellos han explicado que la culpa es de los aficionados ingleses, y ese mantra se han dedicado a repetirlo sistemáticamente, con principios de propaganda, en toda una serie de medios. Entonces, si ahora sacásemos un micrófono de radio, o una cámara de Distrito Televisión a la calle, yo os apuesto lo que queráis a que una mayoría de gente que respondiera a la pregunta de quién tiene la culpa de los disturios de París, diría, aficionados ingleses. Porque se encargan continuamente de deformar la realidad y de mentir. Y bueno, la campaña que le han hecho a Boris Johnson, pues ya la hemos visto, entonces les faltaba decir, el borracho de Boris Johnson fue el que estaba atacando el San Bení, ¿no? O sea, es un poco así. Entonces, por ejemplo, Boris Johnson es malo, malísimo, y sin embargo estas gentes, y el señor Macron es bueno, buenísimo, ¿no? Entonces, de eso se encargan sistemáticamente, y las grandes noticias eran que eran aficionados ingleses. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, no se ha visto, y no se ha visto con unas determinadas cosas, porque se va mintiendo en pequeñito para las grandes mentiras. Por ejemplo, a mí me alucinan los análisis de que dicen que ha desaparecido el Partido Socialista de Francia. Perdóneme usted, ¿ha desaparecido el Partido Socialista de Francia? Se llama La República en Marcha, y todos los cuadros de La República en Marcha, quiero celebrar la derrota de este infame Manuel Valls en las elecciones andorranas, porque es ahí donde se quería recolocar también, son cargos del Partido Socialista. Entonces, se podrán llamar o poner cualquier disfraz, pero es el Partido Socialista, el Partido Socialista francés, que hasta la nube a primer ministro, es otro gran excargo del Partido Socialista. Entonces, se encargan, y con esa operación que tienen en marcha, se encargan de deformar la realidad para mantener un tipo de status quo que beneficia a una serie de colectivos y de personas. Y así, pues mantienen engañada a la gente. Entonces, ojalá, ojalá la gente se hubiera dado cuenta de lo que pasa en San Denís, que avisó... ¿Y qué opina usted de lo que está pasando en Suecia? Pues igual, lo que pasa es que ahí se va a ver menos, y a los españoles nos pillan mucho más lejos. Pero si es que yo no me quiero ir a la Suecia. ¿Qué está pasando en la Cañada Real Galeana? ¿Qué está pasando en Carabanchel? ¿Qué está pasando en determinados barrios de Barcelona? ¿Qué está pasando en la Barcelona de Ada Colau? ¿Qué está pasando en algunos barrios de Valencia que Rita Barbera sí que se atrevió a reordenar y por eso fueron a por ella también? Pues, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en toda una serie de determinados lugares en los que se pretende, al final, que haya esta especie de caos mantenido para mantener un status quo? Entonces, ese es el problema. Pues, amigos, ese es el problema, ese es el problema de nuestros políticos que no están a la altura del reto y de las circunstancias. Y los ciudadanos, al final, nos tenemos que comer todos esos problemas y si encima decimos algo, pues somos racistas, erófos, cualquier cosa. Porque lo importante es esa política ser políticamente correcto mientras el problema crea fricción entre las gentes de nuestros barrios. Pero vamos a cambiar de tema porque atención a esta noticia, a este bombazo. Dice que el Club Bilderberg invitó a Casado cuando aún era presidente del Partido Popular para trasladarle que no pactara con vos. Atención a esta noticia del Confidencial Digital. Dice que el Club Bilderberg es, por la importancia de sus participantes, uno de los foros políticos y económicos de más alto nivel. En pleno arranque del rally electoral en España y ante las negociaciones para la formación de gobiernos que ya se abrieron en Castilla y León, Pablo Casado iba a escuchar críticas de los líderes mundiales a los pactos con vos. Confidencial Digital ha podido conocer algunos de los temas estrella que discutieron en esta edición que se celebró el pasado fin de semana en Washington. Los miembros del llamado gobierno del mundo, la sombra. Uno de ellos resulta relevante en estos momentos. Está relacionado con el auge de la ultraderecha y el populismo en Europa. Es un asunto que ya apareció en las conversaciones de los miembros del club en otras ediciones. Según ha podido saber el Confidencial Digital, Pablo Casado recibió la propuesta para acudir a la reunión cuando aún era presidente del Partido Popular, en plenas negociaciones para formar un gobierno en Castilla y León en febrero, que acabó semanas después con vos dentro del Ejecutivo Autonómico y con Casado fuera de la presidencia por su batalla con Isabel Díaz Ayuso. La idea de invitar al entonces líder del Partido Popular era trasladarle un toque de atención por parte de algunos de los presentes. El mensaje se le había preparado y era contundente. Hay que evitar la entrada de voz en los gobiernos españoles. Una vez que estén dentro es complicado sacarles, como a Podemos le querían destacar. No se pasa por alto que Europa está viviendo un duro proceso anti-Unión Europea. Países, por ejemplo, como el Reino Unido, Italia, Polonia o Francia, con la bajada de los dos bloques tradicionales, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Aunque ha fracasado en algunos sitios, en otros sitios, por ejemplo, como en Alemania, el auge de los liberales y los verdes han frenado a los partidos populistas. Otro de los análisis de fondo que realizan algunos de los líderes mundiales que se dieron cita la semana pasada durante tres días en Washington, es el siguiente, la agenda marcada por la extrema derecha que ya ha conseguido influir en la opinión pública europea en temas tan importantes como el tema de la inmigración. Y que ya hay países, por ejemplo, como Hungría y Polonia, pues amigos, que no están cediendo a las políticas globalistas. Y aquí ya ustedes empiezan a entender muchas cosas. ¿Por qué Casado, el día de la moción de censura, dijo lo que dijo al señor Abascal? ¿Por qué Casado se negaba a que hubiera un pacto entre el Partido Popular y vos en Castilla y León? Y, bueno, gracias a que hubo esa rebelión de las bases del Partido Popular y dijo, no, señor Casado, hasta aquí has llegado. Pero, al final, lo que nos estamos dando cuenta es que no votamos a nuestros gobernantes, amigos. Porque hablamos todo de Casado, pero es que Sánchez, ¿quién fue el primero que recibió? El señor Soros. Al final, son organizaciones supranacionales las que mueven a nuestros títeles de políticos y nosotros creemos que les votamos, pero no les votamos. Por eso se está metiendo, como se mete, por ejemplo, ideología, como la de género, que no la entiende nadie, que va en contra de los principios fundamentales de derecho y de los principios básicos de democracia. Y ese es el gran problema que está habiendo, que no hay una democracia de verdad que se está convirtiendo en una partidocracia dominada por un órgano supranacional donde estos políticos, bueno, hacen sus cuitas, pero al final son títeres de los poderosos del mundo. Señor Polvorinos. O sea, que Pablo Casado era un personaje político excesivamente permeable a cualquier tipo de influencia externa, creo que es algo que todos tenemos absolutamente contrastado. No hace falta irse al Club Bilderberg, donde es probable, yo he leído esta semana la información del Confidencial Digital y la verdad es que es muy interesante porque responde a todas y cada una de las cosas que Pablo Casado terminó haciendo. Pero es que yo creo que el líder del Partido Popular cometió muchísimos errores dejándose llevar, oigan, ni siquiera por el Club Bilderberg, por Teodoro García Gea, que tampoco es que fuera Soros ni Rothschild ni nada de nada. Pero por ahí andaban. Bueno, sí, pero vamos, quiero decir que Teodoro García Gea era un señor que venía de Murcia, que le decía a Pablo Casado lo que tenía que hacer y Pablo Casado lo hacía absolutamente convencido de que las políticas que le estaban vendiendo eran las mejores para el Partido Popular. Craso o error, al final la realidad te demuestra que, ¿dónde está ahora mismo Pablo Casado? ¿Quién se acuerda de él? ¿Y cuál es la impronta o la huella que ha dejado en la política española? De manera que, bueno, lo de no negociar con Vox, lo de la reacción furibunda de Pablo Casado, totalmente injusta, por cierto, en lo personal, con Santiago Abascal, pues responde a una forma de entender la política que está bastante alejada del electorado tradicional del Partido Popular. ¿Por qué digo esto? Porque el electorado tradicional del Partido Popular ahora está parte del en Vox y hay muchos que no entienden y no son capaces de comprender cómo es posible que el líder del PP esté sacudiéndole a Santiago Abascal en algo tan serio como la lucha antiterrorista. Quiero decir, Santiago Abascal en eso no es absolutamente dudo, es que a su padre le pintaba eta a los caballos directamente y le pintaba las tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Pablo Casado cometió muchos errores, entre ellos el fundamental es este, precisamente, dejarse influir por no solamente organizaciones supernacionales, que me imagino que también, sino también por personas que estaban muy cerca de él y que le decían cualquier cosa y él las hacía. Señor Tamboleo, lógicamente, el señor Casado es un ejemplo de cómo los líderes mundiales al final están controlados perfectamente por personajes siniestros, por ese estado profundo que domina directamente los países. Vemos, por ejemplo, cómo Macron es un títere de soros, Draghi es otro, Trudeau en Canadá, Biden en Estados Unidos, no solo los que estamos hablando que dominan a miembros de la izquierda, sino a las derechas. Al final el ciudadano, cuando va a echar una papeleta, ¿qué es lo que está echando? ¿La intención de que gobierne alguien o simplemente un papel que no tiene ningún sentido? No, pues ese es el problema. Tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico, un esfuerzo informativo, de explicar lo que es la deformación del sistema y la deformación de la realidad. Hablando de papeletas o de boletas en Colombia, la boleta, por ejemplo, colombiana actual, la que había hace ahora unos días, en la primera vuelta y la que va a haber en la segunda vuelta, es una boleta que es el puro marco de la Agenda 2030. O sea, es que no se han cortado ni un pelo. ¿Y cómo lo hacen? Pues, ¿quién podría ser la fórmula del segundo del candidato en Colombia según la Agenda 2030? ¿Qué características tendría que tener? Pues las que tiene Gustavo Petro. Pero para complementar y para poner el marco de la Agenda 2030. Que salga justo ahí hasta en la boleta. ¿Mujer u hombre? No, evidentemente, si es así, tendría que ser mujer. Ah, pues ahí va saliendo. Bueno, ¿de color o muy blanquita? Si lo que me estás preguntando es por el perfil, si me estás preguntando por el perfil, el perfil que sale es el de Kamala Harris. Pues ahí es donde van las boletas. Ahí es donde van las boletas, ahí es donde van los marcos normativos, ahí es donde se engancha con el imaginario colectivo, que es un imaginario que se va construyendo con piezas que van una detrás de la otra y que luego, en momentos postelectorales, lo que hay que hacer es agitarlos. Entonces, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen con esas boletas. Ya sea Kamala Harris o, en este caso, la compañera de Petro, el exterrorista, que le llaman exterrorista, yo no sé cómo se puede ser exterrorista, pero que le daban la imagen y que activan esas cosas. Este señor es bueno porque va con mujeres, porque va con la minoría colombiana del interior y no se sabe qué, pero al final es ese marco globalista que se adapta a cada escenario. Lo hacen con Petro, lo hacen en Estados Unidos y, por supuesto, lo hacen en otros sitios. Entonces, esas boletas son las que se agitan en momentos electorales, pero que son escenarios que se van marcando con medios de comunicación, con la educación, por eso también es tan importante, y con toda otra serie de aspectos. Entonces, en esto tenemos que ser especialmente pedagógicos e informativos, porque si no nos van a llamar conspiranoicos, radicales, locos y toda una serie de cosas feas, pero Bilderberg, ¿qué es eso de Bilderberg? ¿Lo estáis inventando? No existe. Que, además, lo han intentado ir ocultando mientras que tuvo momentos de mayor difusión para... Porque Bilderberg, hay que decir que hasta Pedro Sánchez, hasta Zapatero, Inés Arrimada, hasta la Reina de Sofía, estuvo en Bilderberg. Hasta Esperanza Aguirre. Juan Carlos Gallardón. Exactamente. O sea, al final, el ciudadano de IAP está respaldado por el político cuando lanza su voto, o lo volvemos a repetir. Es una democracia imaginaria que al final va en un sentido o en otro dependiendo si los poderosos, los grandes poderosos, no los poderosos o los partidos políticos, lo lanzan por un lado o por otro. Pues es una imaginación para que, por ejemplo, las mujeres más débiles se sientan que su enemigo es el hombre, en vez de quienes están dirigiendo toda una serie de... una serie de... pues de engranajes, de hilos y de cosas que van... que van empujando. Entonces, hay una mayoría de mujeres que ya sí que piensan que su enemigo es el hombre, seamos los que seamos. Ahora mismo aquí tres ya sería solamente una amenaza. Sí, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que ese perfil, ese perfil del que tú hablas, Rubén, yo creo que muchas veces se intenta meter y no se traslada, o sea, no tiene éxito. Pongamos, por ejemplo, las elecciones de la Comunidad de Madrid el año pasado. La número dos de... la número dos, bueno, la número dos era Hanna Yalúl, que responde un poco a ese perfil que tú estás comentando. Lo que pasa es que luego el electorado también tiene que ver otras muchas cosas, no solo... Eso no basta, quiero decir. Lo que pasa es que la intención es, evidentemente, esa, colocar a una persona. Hay otros lugares, como por ejemplo en Cataluña, donde directamente te colocan a una señora con el hijab, porque saben que eso da votos, ese estereotipo de mujer musulmana... con el hijab, etcétera, da votos porque entienden que eso va a enganchar directamente con la comunidad musulmana. Lo cual muchas veces no es así, porque cada vez más mujeres del mundo islámico están dándose cuenta y están interiorizando que eso, esa prenda, el hijab, el chador, el burka, el niqab, es un elemento que lo único que hace es someter a la mujer con respecto a la voluntad del hombre, lo cual es absolutamente aberrante. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y antes de irnos a publicidad yo les voy a dar un consejo para que este verano, pues lógicamente, luzcan un buen cuerpo, se sientan bien y sobre todo, pues, estén saludables, que es lo importante de quitarse esos kilos de encima es tener, pues, una persona, alguna clínica que te siga y que te vaya dando, pues, poco a poco los consejos adecuados para bajar esos kilos de más. Estamos hablando que en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide cita gratuita en tus centros más cercanos o solicítala también en www.naturehouse.es Amigos, la forma de adelgazar de forma saludable y encima sin efecto rebote. Nos vamos a publicidad pero vamos a conectar con Meibo Petit que nos va a hablar de qué está pasando en la cumbre de las Américas, de cómo George Soros está controlando a los fiscales en Estados Unidos para repartir justicia social y sobre todo de la nueva pelea entre Moncloa, atención, porque me queda desata otro incendio internacional y Alvarez enfada a Bruselas y a Biden. Todo esto lo vamos a ver también después de la publicidad. No se vayan porque si se van esto no se lo va a contar nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!